Buenas bienvenidos al mundo de Arcadio hoy voy a dibujar una casa en grafito digo grafito para no decir lápiz porque muchas veces lo he dicho pero quiero entender que se trata de grafito esta casita que voy a dibujar en grafito es para el programa de hoy quédense conmigo y van a ver todo el proceso para poder llegar hasta el final de este paisaje con todos los trucos y toda la técnica que hay que emplear para que quede correctamente ya casi empezamos con el cuadro voy a hacer un paisaje en grafito casi siempre cuando me refiero a paisajes que están hechos con grafito casi siempre digo un paisaje a lápiz pero quiero hablar del grafito porque el lápiz solamente es el dispositivo el instrumento pero lo que realmente empleamos es el grafito es ese mineral que produce un tono gris brillante no exactamente negro pero casi y que conforme usted va presionando más se va convirtiendo en un tono mucho más oscuro ese grafito les voy a decir que puede ser el bueno de una suavidad que puede ir entre el 2b y el 8 9b como hay algunos casos que se ve perfectamente que son lápices bastante suaves este paisaje es un paisaje muy bonito que yo había elaborado en una acuarela una vez que lo hice en un vídeo en mi casa y que lo puede ver usted en youtube en mi canal que se llama cartoon arcadio ahí los puede ver van a ver ustedes el dibujo ahora y ese mismo dibujo lo van a ver después grabado pero en acuarela entonces para empezar lo que voy a hacer es trazar una línea inclinada es un paisaje un poquito más complicado que que los que he hecho en otras ocasiones tiene unas líneas que cruzan el papel que va desde la izquierda en una diagonal llegando casi hasta la mitad y la otra en una casi diagonal más bien horizontal que llega también hasta la mitad se cruzan ahí esa estructura justamente la que necesitamos siempre para ir dándole forma a los dibujos recordemos que para empezar necesitamos una línea de apoyo la línea de apoyo usted la va a ver fácilmente en el paisaje y que son muy determinantes que son muy llamativas que por eso usted como en este caso este puede arrancar el dibujo yo trazo ahora una especie de rectángulo algo así porque eso es una casita alta de dos plantas está en el campo y a ver si lo puedo trazar esta línea siempre se me hace muy difícil trazar de izquierda a derecha en esta posición siempre se me hace muy difícil algunas veces hablo con mis alumnos en la universidad de costa rica justamente sobre ese tema de las de las líneas y hacemos una práctica los muchachos hacen líneas en todas direcciones a mano alzada y después vemos cuál de todas las líneas que se trazaron o cuáles les ha resultado a ellos las más difíciles y generalmente las más difíciles son precisamente las que siendo derecho o siendo izquierdo más y más resistencia ofrece por ejemplo para mí trazar de izquierda a derecha como lo estoy haciendo ahora siempre ha sido un problema pero bueno ya me acostumbre aquí lo que hago es extender un poquito la pared nada más aquí se ve la estructura de la casa no lo que tengo que hacer ahora aquí es una pequeña un pequeño detalle de la puerta que se ve sumergida allí debajo porque hay que recordar que eso es una loma y en las lomas pues entonces lo que vemos hacia abajo es la ventana que se vea y la parte de arriba no se ve porque no tiene ventanas de este lado tiene ventanas del otro lado no de este y claro si lo vemos como tiene que ser nos damos cuenta de que la casita tiene también una característica bien definida que es de concreto y que además es de dos plantas tenemos que identificarlo plenamente de concreto y dos plantas lleva las otras ventanas allá pero como les digo no es de este lado que se que se pueden observar entonces aquí lo que hago es una es una rápida descripción de lo que sería la cadena de arbustos y árboles que haya del fondo para que usted pueda cuando va a dibujar o incluso cuando va a pintar es una acuarela que yo ya lo hice en la acuarela este lo pueda trabajar sin ningún problema nada más para luego trabajar un poquito más el gris de esos árboles y arbustos porque también hay de todo ahí el 21 doble 0 90 88 es mi número telefónico para que me consulten sobre las clases de arte que yo de allá en curridabad que es una clase nada más los sábados a las 10 y 30 de la mañana y también para niños esas son otras clases que la dan nueve para que ustedes nos llamen y contacten con las clases para niños que la dan nueve que son varios cursos y las que doy yo para adultos que es una sola clase a las 10 y 30 de la mañana 21 doble 0 90 88 todo esto de aquí es nada más señalarlo porque se debe ver exactamente dónde es que van los detalles obviamente todo eso es parte de la de la forma en que el paisaje se va desarrollando no no es nada que yo voy a ir determinando ya una vez que tenga eso sí lo voy a empezar a hacer esto es una parte muy clara es una parte que lleva sacate pero es muy clarito todo voy a cambiar de lápiz de todo caso cuando se está dibujando siempre lo que se busca es que todo el trabajo en sí que lo vayamos viendo tenemos que ir cambiando lápices porque puede ser que se trabaje con uno solo con el 6b o con el 8b o con el 9b no importa pero yo siempre cambio por ejemplo ahora voy a usar un lápiz que por cierto no lo encuentro no sé que lo hice que es un solo solamente grafito no se me lo metí aquí ya lo encontré esto solamente grafito no tiene envoltura de de madera que algunas veces las tienen eso es totalmente grafito puro si esa acuarela por ejemplo usted también la acuarela pinta el cielo no pinta las nubes generalmente las nubes salen porque el blanco del papel es el que ayuda a darles forma es exactamente igual es curioso pero hay mucha similitud entre lo que es trabajar con grafito y lo que es trabajar con acuarela hay muchas cosas de hecho también se respeta aquello de que primero se utiliza los colores claros en el paisaje como lo estoy haciendo yo ahora para luego ir retomando las partes más oscuras en el cuadro hasta llegar al final que se supone que están las partes que definen todo el espacio aquí lo que hago es nada más ir trazando un poquito ahora voy a irme ya casi me voy a un corte comercial entonces les voy a decir que durante ese corte comercial yo voy a estar haciendo esto precisamente que estoy haciendo ahora que es ir marcando el paisaje con más detalle hay partes oscuras partes claras como por ejemplo aquí al tocar el borde de la superficie se hace más claro más oscuro y se mantiene un poquito más este detalle es como darle la sensación al árbol de que le pega menos luz en la parte inferior y más luz en la parte superior ok entonces voy a dejarlo así vamos a ir un corte comercial un ratito nada más y luego al regresar vamos a ir continuando con este dibujo para que vean todo el proceso ya casi regreso no 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 Bueno, los detalles del dibujo generalmente, las partes que ya corresponden propiamente al detalle, porque ya al principio había puesto toda la estructura, que es cuando uno empieza a agregar ya los detalles y es cuando uno empieza a presionar más el lápiz contra el papel. Si el lápiz es muy suave y la presión es muy fuerte, pues entonces va a haber mucho despilfarro de grafito que también no sea necesario. Si va a presionar muy fuerte, recuerde que algunos lápices como el 6B, el 7B, el 8, el 9B, ya son muy suaves y puede quebrarse la punta fácilmente. Entonces se pone, si se presiona, lo suficiente para que se logre el objetivo y se consiga que el grafito se impregne mucho más y nos dé una superficie mucho más oscura. Yo aquí voy haciéndole ya el detalle de estos arbustos que son un poco incómodos atrás, pero lo que pretendo es a ver si me sale bien esta zona de aquí para luego oscurecer un poquito más. Lo que me da miedo es que se me quiebre la punta del lápiz. Entonces trabajo con ese temor siempre. Ahí tengo otro lápiz, se lo puedo cambiar. Lo que pasa es que me gustan mucho estos lápices porque se pueden trazar bastante bien con él. Pero tienen el defecto de que se quiebran fácilmente. Hay lápices que son muy buenos, pero se quiebran fácilmente. De hecho, eso hace que muchos no los quiebran porque el hecho de que se quiebre un lápiz no significa que sea malo. El lápiz puede quebrarse. Lo que pasa es que simplemente es un lápiz que requiere más cuidado al trazar. Eso es todo. Aquí lo voy haciendo ya. Me estoy llevando demasiado tiempo en esto. Eso es lo que me preocupa. Cuando realmente tengo que hacer la casa y eso. Pero voy a dejar de hacer esta parte ya casi para que ustedes después vean el resultado de las paredes de la casa, por ejemplo, que son sumamente importantes. Aquí hice un poquito más de intensidad. El grafito se pasa mucho más oscuro. Toda esta zona de aquí es bastante más oscura. Y después se va viendo como la superficie va saliendo poco a poco. De todos modos, el lado derecho no tiene tanta importancia. Y lo que voy a hacer aquí es tratar de ir haciendo ya el techo que es muy blanco. Es un techo sumamente blanco. Como me cuesta trazar estas líneas. Es increíble. Esto de aquí es una línea un poco más reforzada. Yo tengo que retorcerme aquí un poquito para poder sacar estas líneas de aquí que son un poco incómodas. Y luego, pues sombrar algunas partes. Recuerden que el zinc siempre tiene su textura. Por más suave y más blanco que sea, yo siempre le pongo algo porque solamente una vez creo haber puesto un techo completamente blanco sin haberle retocado absolutamente nada. Digo que es blanco aunque sí tiene textura. Pero es para no saturarlo demasiado. Y también voy a ir con esta parte de acá. Y esta otra parte Ya con eso yo tengo lo suficiente como para indicar que ahí hay un techo. Y aquí lo que hago es que voy oscureciendo para ir sacando el techo de la casa. Lo voy a poner de una vez con un trazo oscuro. Aunque esa parte va bien sombreada también lo voy a poner con un trazo oscuro de una vez. De una misma vez. Mi página en Facebook también se llama El Mundo de Arcadio. Entonces ustedes entran a Facebook.com Digitan ahí en el buscador Dibujando con Arcadio Facebook.com Raya Inclinada Dibujando con Arcadio Y llegan a mi página en donde van a encontrar un montón de proyectos. Y a eso lo he dicho muchas veces pero siempre tengo que estar repitiéndolo porque algunas personas que ven el programa no necesariamente son de aquí de Costa Rica muchos son del extranjero y constantemente me están preguntando. Aquí se ve claramente la forma de la línea. Ok, esta es la forma de la línea. Esto lo que sigue acá es muy simple. Es un poquito de sombra que se le pone a la pared. ¿La ven ahí? Y después en este otro lado también. Es que yo lo que hago es simplemente cuadrar el espacio que lleva la sombra para que no tengamos ningún problema. Toda esta zona de aquí que es un tono gris toda se ve claramente establecida muchas gracias se ve claramente establecida con una parte oscura. La textura no es a la que nos vamos a enfocar. En una superficie un poco más larga como esta no se enfoca uno en la textura porque la casa no está no es un primer plano ni primerísimo plano ni mucho menos. Es una parte que está un poquito lejana por lo tanto no es no se le va a poner mucho detalle a la textura. La textura tiene que ver mucho con el enfoque más cercano del objeto que estamos dibujando. Si usted va a dibujar una mano pues la mano al dibujarla y se va a ver completamente grande en el papel significa que está muy cerca de su vista y por lo tanto la textura juega un papel importante. Lo que juega aquí como papel importante es la luz y el volumen de la casa. Nada más. El resto ya no es tan importante. Aquí por ejemplo esta parte no tiene una continuidad por ejemplo con esto entonces tengo que subirlo un poquito. Más o menos ahí ahí sí tiene una continuidad con respecto a la línea que teníamos de aquí. ¿La ven? Que sí va en dirección y se ve que sí coincide. Debe haber coherencia en lo que dibujamos porque si no hay coherencia entonces la casa se ve el paisaje sí se ve desproporcionado y va con las líneas sin coincidir y eso es fatal en un dibujo. Lo mejor es corregir. Además el boceto que lo he dicho tantas veces y en la Universidad de Costa Rica por ejemplo hago énfasis en eso siempre con mis alumnos. Si hay alguien que está viendo el programa y que fue alumno mío en la UCR se dará cuenta que es cierto lo digo constantemente. Las líneas iniciales de un boceto son para borrarla si es necesario. Si están bien perfecto pues no se borran pero hay que tomar en cuenta que se trazan porque necesitamos iniciar con algo y ese algo después a la larga si está malo lo corregimos y no pasa nada pero para eso tiene que estar sumamente suave el trazo. A ver si puedo pasarlo por aquí y aquí hacerlo un poquito de ve aquí si la textura si juega un papel importante pero no mucho la textura tampoco es que aquí sea determinante simplemente se pasa se busca que sea lo que aparenta ser follaje un poquito definido no mucho y con eso ya tenemos claramente establecido que aquí lo que tenemos es una zona donde lo que ve y lo que se ve es un pequeño grupo de arbustos que están sobre una superficie no plana pero sí por lo menos mucho más lisa porque es el zacate que tenemos ahí vamos a ir ya al último corte comercial y regreso con ustedes en un ratito para que vean ya el detalle final mientras también veo como me deshago este lápiz para tener otro que está en buenas condiciones ya casi regreso y Gracias por ver el video. 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 Y ya prácticamente los últimos detalles, que es la parte que tiene más grafito, que son estos arbustos de acá al fondo. Entonces, al tener tantos detalles, pues lo que puedo hacer es ir sacando todo esto de aquí. En el sentido de que yo voy procurando que todos estos detalles se hagan siempre de la misma forma. Trato de tomar el lápiz acostado para que sea un contacto bien largo, prácticamente toda esa superficie del grafito que sobresale del lápiz, haga contacto con la superficie. Y entonces tenga yo un buen cantidad de grafito ya esparcido por la superficie. Toda esa zona debe quedar bastante oscura, entonces, porque se supone que son árboles muy oscuros. No tenemos aquí un plano muy lejano. Es un plano relativamente cercano a la casa que estoy haciendo. Entonces, sí se ve oscuro, sí se ve más detallado. No como en otros momentos que he dibujado paisajes donde este tipo de escenas, arbustos en línea, están muy lejanos y se pintan, se dibujan y se pintan, si es en la acuarela, con tonos muy suaves. Es que los colores no solamente son colores. Entonces, recordemos que también se trabaja por tonos, igual que con el grafito. Se trabaja por tonos y yo tengo que ir pensando que hay partes en donde las tonalidades, ya que estoy hablando de grises, que es lo que me da a mí el grafito, pues tienen que ser muy suaves. Pero hay partes en donde sí se puede ver que son mucho más oscuras como las que estoy haciendo ahora. Aquí van unos cuantos arbustos, nada más, aquí un poquito de tallo. No son muchos los tallos, son poquitos. Ahora, esta otra parte, que es la que va por el borde de la casa, sí tiene un poquito más de zona oscura, es un poquito, no mucho. Es para sacar un plano sobre el otro. Digo el plano sobre el otro, significa que esto que está aquí, está detrás de esta parte. Por eso es que se traza el grafito allí suave, no se pone muy duro. Y esta otra parte de aquí es la que bordea la casa. Son unas matillas que nacen por ahí. Bueno, es muy común ver aquí esas matas tan bonitas que se llaman crotos. Son muy lindas y con hojas grandes algunas, muy coloridas. Es muy posible que en casas como estas, que es una casa de concreto, de dos plantas, ubicada en una zona muy rural, tengamos relleno a las afueras de la casa, este tipo de matitas o arbustos pequeñitos. Vamos a ver que hice el borrado, ya para que lo tengo. Entonces lo que voy a hacer es limpiar un poquito esta superficie de aquí, para dejarla lista, y venirme ya con el tallo, bueno, un poquito de, unos par de tallos que se ven por ahí, y encima un poquito de arbustos, acate y eso. Allá me mandó, por cierto, una amiga argentina, desde aquel bello país, Argentina, unas fotos para que yo hiciera. Yo los hice, lo hice sí, pero para YouTube en mi casa, no lo hice aquí en el canal. Y que me manda muchas cosas y yo se los agradezco muchísimo. Si alguien de ustedes, que viven en un país de Latinoamérica, o incluso de cualquier otra parte, que quiera mandarme un paisaje, una casa, la casa donde viven, que consideran que es bastante agradable para dibujar, me la mandan y yo la voy programando. Eso sí. Retrato no porque ya se me compromete demasiado, me queda muy poco tiempo para hacer las cosas. Pero sí paisajes. Un puente, por ejemplo, antiguo, que ya tiene muchos años, que quieren que yo lo dibuje. Como me mandaron también de Perú, un puente muy lindo, es un arco, y espero poder dibujarlo allí para mi canal en YouTube pronto. Recuerden, youtube.com, raya inclinada, Cartoon Arcadio, ese es el nombre de mi canal. Me consiguen también en Twitter, como arroba Cartoon Arcadio, y en Instagram como arroba Arcadio Esquivel. Y en Facebook, ya les dije las direcciones del mundo de Arcadio, en facebook.com, raya inclinada, el mundo de Arcadio. Aquí hay unos cuantos arbustos, también muy chiquitos, así que no llegan muy lejos. Tenemos, toda esta zona que hace contacto con la casa, no es que hace contacto, no es que para ahí. Obviamente tenemos una superficie curva, porque es una colina, y tapa parcialmente la casa. Como es una superficie curva, pues hay que tratar de identificarla como tal. Vamos a ver cómo estamos. Aquí es una continuación, nada más. Y después esta parte sí es un poquito más oscura, ya la parte de esta esquina. A ver si la ponemos bien. Es un poquito, no mucho. Yo lo que hago es que lo oscurezco nada más, porque se supone que ahí van matas y otras cosas. Incluso algunas veces un tallo como este, ayuda bastante. Se traza allí, se oscurece más hacia abajo. Luego un poquito de oscuro aquí. Toda esta zona debe ser muchísimo más clara que la que teníamos en el fondo. Y aquí pues quitarle un poquito con el borrador. También aquí, para dar la sensación de zacate nada más. Y aquí también, veanlo ustedes, ya ha terminado completamente en facebook.com, raya inclinada del mundo de Arcadio. Ahí lo van a encontrar también. Un poquito más y ya con eso termino. Ponen la firma aquí. Recuerden que cuando se dibuja y se pone la firma, que no esté pegada al borde, porque cuando lo vayan a enmarcar, se va a ir la firma, porque el borde, posiblemente se lo van a comer con el marco. Lo mejor es que ustedes cuando pinquen, busquen que la firma esté alejada un poquito del borde. Vamos a ver si sale bien. Y así con eso, consigue usted que la firma, una vez que esté marcado su cuadro, se mantenga ahí. Y una vez que se arranca, si es que vamos a ponerlo así, para que lo vean. Ya lo tenemos ahí, entonces, les voy a invitar para que en el próximo programa podamos ver un collage de caricaturas que vamos a preparar, para que puedan disfrutar cómo se hace una caricatura con la facilidad y la rapidez que hay que hacer. Muchas gracias por haberme acompañado. Recuerden que siempre hay un tiempito para dibujar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!